El Tribunal de Apelaciones de Florencia suspendió este martes el procedimiento judicial sobre la extradición de Tomás Yarrington, el exgobernador de Tamaulipas capturado en abril en un operativo realizado por las autoridades italianas y estadounidenses, lo anterior luego de que la defensa de Yarrington presentaron un alegato para analizar con mayor atención la documentación y exculparlo de los cargos en los que se basan las peticiones de extradición de México y Estados Unidos. El gobierno de Venezuela declaró personas no gratas a los expresidentes Jorge Quiroga de Bolivia, Andrés Pastrana de Colombia y Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, quienes fueron observadores del plebiscito simbólico realizado el domingo pasado por la oposición en contra de la creación de la Asamblea Constituyente, impulsada por Nicolás Maduro, luego de que los exmandatarios pidieran a la ONU y la Organización de Estados Americanos avalar los resultados del plebiscito para evitar que la crisis de Venezuela provoque más muertes. No entrarán más a Venezuela, abusaron de la generosidad de nuestro pueblo, declaró el gobierno. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a los demócratas y algunos republicanos del fracaso en el Senado de su plan para reemplazar la reforma sanitaria de Barack Obama y advirtió que seguirá intentando cumplir esa promesa de campaña. Los legisladores advirtieron que la iniciativa de Trump de cambiar el sistema de salud dejaría a más de 20 millones de estadounidenses sin cobertura médica. El ranking 2016 de la Organización Mundial de Turismo colocó a México en el octavo lugar a nivel mundial entre las naciones que reciben el mayor número de turistas internacionales. Detalló que al cierre de 2016, 35 millones de turistas internacionales arribaron al país, lo que permitió a México pasar del noveno al octavo lugar. También destacó que México es el segundo país que más turistas recibió en el continente americano durante 2016, tan solo por detrás de Estados Unidos.